Bueno, pues la verdad es que impactan en cuanto a trabajo municipal, porque los carpinteros, que son los que montan y desmontan escenarios, lo planificaremos para que esté todo montado con antelación y haya poco movimiento de escenarios, son también los que montan las cabinas y todos los materiales en los colegios electorales. Y tenemos los recursos humanos que tenemos, pero está ya todo controlado y todo planificado. Y luego impacta, en nuestro caso, a los responsables públicos, que también somos militantes de un partido y echaremos una mano en la campaña con muchísimo gusto, además. Bueno, pues es que, sinceramente, yo no sé qué criterio habrá tomado la Junta Electoral en esta ocasión, pero normalmente se reparten los espacios que van a utilizar las diferentes formaciones políticas en actos como la tradicional pegada, entre comillas, que ya no es tal, pero el inicio de la campaña electoral esta noche se reparten y unos son en el Azoguejo o en Santa Columba, Fernández Ladreda, la Plaza Mayor, no sé qué, que son espacios del casco histórico y ahí siempre se dicen unas palabras, no sé a qué se refieren con actos, pero esto ha sido así siempre. Hacerlo en la plaza, en principio, parece que la Junta Electoral no lo veía, pero otras veces la plaza la ha utilizado el Partido Popular y, bueno, un acto no es que se monte una cosa multitudinaria, pero siempre se dicen unas palabras, se monta, o sea, un acto hay, un acto de campaña. No sé qué criterio seguirá en esta ocasión la Junta Electoral.